El terrorismo es un fenómeno que históricamente ha afectado a la humanidad. Las estrategias de cómo frenarlo aún es tema de estudio y discusión. Imágenes como estas están en la memoria de muchos colombianos cuando en la década de los 80 y los 90, el plan pistola, el sicariato, los ataques con explosivos y los magnicidios hicieron parte de la trágica historia de Colombia. De los 194 países que hay en el mundo, el 90% ha sido blanco de actos terroristas Irán, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Turquía, entre muchos otros, han enfrentado el miedo. Con los tres ataques a la fuerza pública en la costa atlántica, senadores afirman que el terrorismo no puede volver a ser parte de la historia de Colombia y debe enfrentarse. El Estado no puede pasar a defenderse, hay que atacar. Y esa ha sido la estrategia inclusive mundial contra el terrorismo. No esperemos el bombazo, más bien vamos a atacarlos y vamos a bombardearlos a ellos. Aseguran que el rechazo y la indignación de los colombianos debe ser la bandera a la hora de reclamar a los terroristas. Un muerto tiene que valer lo mismo en Colombia. Un policía, la persona más humilde y el hijo del presidente tienen que valer lo mismo y eso es lo que tenemos que luchar. Los muertos no pueden ser en vano. No más muertes ni de policías ni de líderes sociales. Yo creo que es condenable totalmente el ELN matando policías en el Atlántico y en la Josta. Como la muerte de Temísto el desmachado, dirigente del paro cívico de Buenaventura, que lo mataron hace pocos días también. No más muertes y está bien que se suspendan los diálogos y te encuentran los responsables.